Buenas noches a todos. No es fácil esto, ¿eh? Vamos a tratar de decir algo. Este momento encierra una sensación de tristeza y de alegría a la vez. Porque hoy, en mi último acto como profesor de mi querida escuela 61, se cierra un capítulo de mi vida profesional en enseñanza. Ha sido más de 36 años dedicado totalmente a formar a cientos de alumnos. Estoy absolutamente convencido de que he tratado de cumplir con todas las obligaciones de un educador y que he transmitido lo mejor que he podido y que he sabido, no sólo en conocimientos, sino también en valores. Esto es una formación integral, por supuesto, con mis errores y mis aciertos, de los cuales emana la experiencia, pero siempre con el pecho. Han sido más de tres décadas compartidas, con muchas compañeras y compañeros, con opiniones semejantes y diferentes, en el plano educativo, de las que se desprendían interesantes aportes, trabajando en una misma dirección para el logro de un único objetivo, el de ofrecer la mejor educación posible a nuestros alumnos. En esta escuela ha transcurrido la mayor parte de mi actividad docente, convirtiéndose en mi segunda casa. Acaban de concluir 36 años muy gratificantes. La enseñanza es una máquina en que todos sus entrenajes tienen que encajar perfectamente para su buen funcionamiento y la escuela técnica es una potente máquina con una cadena en la que sus eslabones, que se corresponden con el personal docente, el no docente y el alumnado, se concatenan unos con otros ajustadamente. Sostengo que esta es una escuela de calidad, pero la excelencia, estimados compañeros, no se halla en los documentos, sino en nuestros esfuerzos personales, sobrepasando en ocasiones nuestras funciones sin nada a cambio, logrando elevar la calidad que se halla en cada persona y por consiguiente en el conjunto de la comunidad educativa. Extrañaría a todos y cada uno de los miembros de la escuela, al personal no docente, a los alumnos y a los compañeros de tantos años. De cada uno llevaré en mi corazón el recuerdo de tantos viajes, exposiciones, proyectos. De mates compartidos, de ilusión y fecha realidad, de ver el crecimiento de la institución, de alumnos que te reconocen con los años y que ya sus hijos fueron mis alumnos. Pienso en estas amistades que se han ido naciendo a lo largo de los años y que seguirán después de que me vayan. Pueden contar conmigo para lo que necesiten, queridos compañeros, alumnos, hasta siempre.